Salak, salaka salaka, propiedades y beneficios para la salud. El salak es una fruta oriental característica del sudeste asiático. También se llama fruta de la serpiente o piel de serpiente, por las características de su cáscara. En su exterior es escamosa de color marrón rojizo, áspera y con una especie de pinches. En su interior es bastante particular también, de sabor similar a la piña, dulce y algo ácida al mismo tiempo, pero más crujiente. Su árbol es una pequeña palmera que tiene el vástago generalmente bajo tierra. De tallo muy corto, con hojas de hasta 6 metros de largo. Cada hoja tiene a 2 metros de largo pesiolo, con espinas de hasta 15 centímetros de largo y numerosos foliolos. Los frutos crecen en racimos en la base de la palma. Esta exótica fruta tiene sus orígenes en Indonesia. Actualmente su cultivo se extendió por todo el sudeste asiático, en países como Tailandia, Singapur y Malasia. Aunque es muy consumida en Estados Unidos y Japón. Valor nutritivo El Salac tiene muchas propiedades beneficiosas para tu organismo. Contiene calcio, caninos, flavonoides, vitamina C, fósforo, entre otros. Lo que lo hace un fruto muy completo. Beneficios de esta fruta exótica Es favorable para la piel. Su contenido de vitamina C y antioxidantes hacen el Salac un remedio natural para mejorar la piel, rejuvenecerla y mantenerla saludable. Es amigo del cerebro. Su contenido de potasio y pectina mantienen al cerebro saludable. El primero colabora en el transporte de oxígeno al cerebro, mientras que el segundo protege al cerebro del exceso de colesterol malo o LDL. Esto convierte al Salac en la fruta de la memoria. Mejora las hemorroides Todo en la planta del Salac es aprovechable. Incluso sus hojas que pueden ser un tratamiento natural para tratar las olorosas hemorroides. Una receta que podemos tener en cuenta es hervir parte de hojas en agua con miel y beber para tratar este problema tan recurrente. El Salac como remedio múltiple para el estómago Una infusión de hojas de Salac puede ayudar también a mejorar la acidez estomacal y la pulpa de la fruta también. Esto es gracias a su contenido de saponinas, taninos, flavonoides y calcio. Mejora la ingestión y la diarrea. Protege el sentido de la vista Seguramente conoces las propiedades del famoso betacaroteno que contiene las zanahorias. Pues el Salac es una excelente fuente de este flavonoide que mantiene los ojos sanos. Recordemos que es bueno saber alimentarse. Nos vemos en el próximo video. Si te gustó dale like y compártelo. Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!